¡Suscríbete! ¿Sabes cuándo viene? Eh... no, ni idea. ¿Sabes cuándo fue? A lo del abogado. Bueno. ¿Estás por acá? No, acá no. Siempre tan simpático. Nada más que nos estamos despilando con violeta. Está bien. Bueno, decíle que pasé. Sí, le digo. No te olvides. No, no me olvides. Andá, todo este día. Bueno. Cuídense. Chau. Es un pesado. ¿Ya se fue? Sí. No entiendo cómo podés salir con él. Yo no salgo más con él. ¿Qué pasó? Nada, córrete. ¿Qué pasó? ¡Correte! Menos mal. Con esa cara de nabo. ¿Por? No, ya no me gusta. Por suerte. Es uniceja. Ratón de biblioteca. Ya. Bajá las patas, Violeta. ¿No vas a comer? No, ya comí. ¿El control? Tenés que pagar las cuentas. Después voy. ¿Después cuándo? No sé. ¿Cuándo? No sé. Ahora tengo calor. Bajá. Bajá.